Venga, venga, ¿sabes? Vamos a cantar, ¿vale? Venga la guitarra Venga conmigo todos los fredes ¿Por qué le pago a la mía? Porque le pago Yo 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 le pago Cuando voy para mi hacienda ¿Quién? Yo le pago Me gusta todo lo bueno Es el nombre Dios me ha dado De la mujer y bonita El señor su enamorado Yo le pago Yo le pago Yo siempre lo dejo a mi lado Venga, 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 venga Yo le pago Y yo le pago Yo le pago Yo siempre lo dejo Y yo le pago También me rindo el dinero Para pasarme un ladro Para pasarme un cuello Yo염 contarme Tengo mi roca del año No se conoce tu vida En la circunstancia No se sabe Tu reino No rígale No habrá poder El camino Y las mujeres Todas son Cierras Cierras Quiero echar Con la muerte O se sigue Contigo Y decirle Que por cuanto Me ha quedado Bien volvido Para que en el otro mundo Vaya a volver El camino Vamos a ver